El gobierno aseguró que esta iniciativa no solo dejará beneficios económicos, sino también generación de empleos. Marca un hito de gran importancia en la historia de la República Dominicana. Se trata de un acuerdo en la que la empresa se compromete a invertir más de 13 millones de dólares en su primera fase, lo que destaca el jefe de Estado. Con la firma de este acuerdo, estamos dando un paso enorme en la dirección correcta para iniciar la promoción del país como un destino para la exploración y posible producción petrolera. El principal ejecutivo de Apache Corporation, John Crisma, dijo que sus inversiones en el país podrían superar los 100 millones de dólares. El ministro de Energía y Minas informó que la República Dominicana recibirá el 40% de todos los hallazgos petroleros en la cuenca de San Pedro de Macorís. Este contrato responde a los principios de rentabilidad, transparencia, sostenibilidad ambiental y social del aprovechamiento de los recursos naturales. La empresa Apache ganó la primera ronda petrolera en el 2019 con la adjudicación de la cuenca de San Pedro de Macorís para su explotación. Luego de la firma de exploración y explotación de hidrocarburos en San Pedro de Macorís, pasa al Congreso Nacional para ser aprobado.